En el día de hoy, se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Estamos, porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales que hay que acuse y que haya como defenderse. El quehacer político se va a actuar y se va a hacer bajo el punto de vista político. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están armados, recuerden, quiten ya las ametradoras de su techo y entréguenlas. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra, lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Yo quisiera que entendiéramos que es necesario desprendernos un poco de ese yo, de ese mí. Que nos recordemos que hay un tú, que nos recordemos que hay un usted, que nos recordemos que hay un nosotros. Y esto es muy importante bajo el punto de vista de individuo, bajo el punto de vista de familia, bajo el punto de vista de nación. Yo quiero que como guatemaltecos entendamos de que no somos los únicos en el mundo, sino que somos una nación. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante.